hola vamos a grabar un vídeo con el nota impact es un nuevo detector de la marca nocta y al que le hemos fabricado el plato x x l para él para que trabaje mucho mejor que con el de casa encendemos el detector lo ponemos en el modo de i4 subimos la sensibilidad a 80 que esté estable y pasamos una moneda de 50 céntimos ahora perfecto y vamos a comprobar con el plato se va pues a 50 centímetros fácilmente algo más de 50 bueno ahora vamos a hacer la misma prueba en el aire con la bobina estándar la que viene de casa encendemos el detector lo pondremos en el mismo modo que el anterior 4 entraremos en el game y lo subimos a 80 ahora pasamos una manera de 50 céntimos para que veáis que lo pita en el mismo vdi y vamos a ver la distancia que coge sobre 40 hemos perdido hemos perdido 10 centímetros es un 25 un 30 por ciento de profundidad en el aire respecto a nuestra bobina con el plato se va con el plato se va a 50 centímetros fácilmente algo más de 50 sobre 40 ahora vamos a hacer una prueba poniendo 10 céntimos debajo de un ladrillo altamente mineralizado eso pasa con cualquier moneda que podríamos encontrar por ahí en bajo de cerámica o tal encendemos el detector para esta prueba no vamos a tocar ningún parámetro simplemente vamos a comprobar el plato hace perfectamente el balance de tierra ya lo ha hecho esperamos a que se ponga en modo búsqueda ya está no hay nada ponemos el ladrillo mineralizado no lo pita la moneda y ahora el ladrillo encima en la posición que pasemos subimos bajamos lo coge perfecto damos la piedra lo coge igual vale debajo del ladrillo los 10 céntimos la misma prueba que hemos hecho antes encendemos el detector y sin tocar ningún tipo de parámetro hacemos el balance de tierra ya está hecho ponemos esperamos que entre en modo de búsqueda ya pasamos que no hay nada ponemos el ladrillo nos lo pita la moneda de 10 céntimos y aquí vemos que con el terreno mineralizado o una cerámica encima la moneda la tira al hierro tanto en la pantalla como tal si retiramos el ladrillo la pita perfectamente pero debajo del ladrillo la tira al hierro en la posición que pasemos subimos bajamos lo coge perfecto la tira al hierro tanto en la pantalla como tal si retiramos el ladrillo ahora vamos a hacer un vídeo de discriminación con la bobina XXL encendemos el detector y sin tocar ningún parámetro porque ya el detector entra en modo de discriminación hacemos el balance de tierra ya está hecho lo hace muy rápido aquí tenemos puesto cuatro clavos y vamos a comprobar como digimina ahora entra ya está en modo de búsqueda digimina perfecto ponemos una moneda en el centro la coge la quitamos y el detector y el detector discrimina perfecto bueno así discriminado hemos montado la bobina estándar y vamos a hacer la misma prueba de discriminación encendemos el detector hacemos el balance de tierra también lo hace muy rápido esperamos a que entre en modo búsqueda tenemos los cuatro clavos igual que estaban y vamos a probar ya está discrimina bien pero un poco peor que un poco peor que el XXL ponemos la moneda de 50 céntimos y la coge perfectamente igual que el XXL la retiramos y chascarrea más el hierro que el XXL esa es la prueba ya está en modo de búsqueda discrimina perfecto ponemos una discrimina bien pero un poco peor que conmigo 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 Gracias por ver el video.